Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender No hay nadie más de Sebastián Yatra. Como esta canción tiene muchas partes, tiene una introducción y después tiene tres partes más antes de volver a repetir, las vamos a hacer en dos videos. En este va la primera parte. Esta canción lleva los mismos acordes en todas sus partes, pero combinados de forma diferente. En esta versión, o sea, en la versión original de Sebastián Yatra, los acordes son F-Sostenido Mayor, Re-Sostenido Menor, Si Mayor, y Do-Sostenido Mayor. Ahora bien, en la versión para ukelele, que van a ver en el otro video, yo lo enseño con otros acordes que son más sencillos, que también se los paso para que lo puedan tocar, por si tocan con alguien que toca el ukelele, o si les queda mejor para cantarlo. Los acordes son Sol Mayor, Mi Menor, Do Mayor, y Re Mayor. Ahora bien, más allá de todo eso, para mi voz, me queda más cómodo transportarlo. ¿Qué vendría a ser transportar? Transportar es pasar algo que está en un lugar determinado a otro. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una canción que comienza en el acorde de Do Mayor, pero me queda muy grave, voy a subirlo un poco, es decir, voy a tocar acordes que estén más arriba. Pero, ¿qué pasa? Todos los acordes donde yo empiece, si el primer acorde es Do Mayor, van a tener que ser mayores. Entonces, si yo lo voy a transportar una tercera, o sea, tres notas hacia arriba, lo voy a empezar en el acorde de Mi Mayor. Todos los acordes tienen que mantener esta relación, porque si no, no va a sonar igual. Lo que estamos haciendo es tocar lo mismo en otras notas, ajustándolo a nuestro tono de voz. Como mi tono de voz es más agudo, esta canción la voy a enseñar con los acordes de Do Mayor, La menor, Fa Mayor y Sol Mayor, que además son más sencillos de aprender porque no llevan ninguna nota negra. Vamos a ver cómo quedaría entonces la canción con estos acordes. Recuerdo aquel día, Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y ahora escribo y ahora escribo su canción En este video vamos a aprender hasta aquí porque son muchas partes, a pesar de que son todas muy parecidas. El primer acorde es Do Mayor Do Mayor se arma con la nota Do, Mi, I, Sol. Para poder armar cualquier acorde te recomiendo ver este video donde explico nota por nota cómo se arman los acordes, por qué se llaman así, cuántos semitonos tienen, de dónde viene y todo lo necesario para que puedas armarlos vos solos sin por ahí ver todo el video y puedas ir agilizando también el aprendizaje de las canciones. Entonces, comienza con Do Mayor que lleva Do, Mi y Sol. Lo vamos a tocar con los dedos Uno, Tres y Cinco. Recuerden que la mano tiene que estar redondita y toca siempre con la punta de los dedos no con las yemas sino con la punta para mantener justamente esta forma. Si no, puedo tocar con los dedos así y me puedo lastimar el tercer nudillo. Bien, después de Do Mayor viene La Menor que La Menor está del Do dos notas hacia abajo. Armo otra vez el acorde de Tríada y el de La Menor lleva La, Do y Mi. Estas tres notas. Voy a contar cuatro tiempos y vamos a practicar el cambio de acordes. Primero vamos a tocar Do, contamos cuatro y luego vamos a tocar La y contamos otros cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. 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 El acorde de La lo toco con los mismos dedos, con primero, tercero y quinto dedo. Vamos a agregar el siguiente acorde. De La está dos notas hacia abajo, que es el acorde de Fa Mayor y lleva las notas Fa, La y Do. Vamos a agregar a esta cuenta ese acorde. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien, vamos a agregar el último acorde. El último acorde, luego de Fa, sube una nota y toca Sol. El acorde de Sol se forma con las notas Sol, Si y Re. Vamos a agregar este acorde a la cuenta. Un, dos, tres, cuatro. 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 Lo voy a tocar con las dos manos para que puedan visualizar bien las notas que uso. Un, dos, tres, cuatro. 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 Si no me sale con una mano, puedo igualmente ayudarme con las dos manos. La mano izquierda va a tocar la primera nota del acorde y con el dedo dos y cuatro voy a tocar las otras restantes. Otra opción de practicarla es sin la tercera, tocando solamente dos notas a distancia de quinta. Entonces, la primera para el acorde de do mayor va a ser esta. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy. ¿Sí? Contamos cuatro y vamos a practicar en quintas a ver cómo sale. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sol. Un, dos, tres. Repetimos. Un, dos, tres, cuatro. La. Un, dos, tres, cuatro. Fa. Un, dos, tres, 4 sol 1 2 3 4 la introducción y la parte a o sea la primera parte llevan estos mismos acordes de esta forma tocados después se empieza a cambiar si ya sabes bastante y te salen los acordes puedes probar tocándolo dos veces 2 3 4 como para empezar a agilizar también el cambio y la rapidez en el cambio vamos a probar contando 4 también cada acorde va a tener una duración de dos tiempos y luego se va a repetir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 la mano izquierda va a tocar la primera nota de cada acorde entonces para el acorde de do voy a tocar el do para el acorde de la voy a tocar la para el acorde de fa voy a tocar el fa y para el acorde de sol voy a tocar el sol voy a ir alternando lo 1 2 3 4 1 2 3 4 fíjense que mi mano derecha caería en la mitad entre 2 del 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 paso la 1 2 3 4 1 e 2 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 Este se toca solo una vez El Sol solo una vez Y vuelvo al Do Así se tocaría en realidad la introducción y la parte A O sea, la primera parte Otra opción es hacer una introducción un poco más bonita Tocando solo dos notas, una con cada dedo Para el acorde de Do vamos a tocar Do Mi Para el de La, La Mi Para el de Fa, Fa Do Sol Re Do Mi Dos veces Ahí está Esa sería la introducción completa con una tecla sola Vamos a probarlo una vez más contando 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Paso el La 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Paso el Fa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fíjense que mi mano se mantiene abajo cuando toca la mano derecha Esta nota es la que le da de base a lo que yo haga con la mano derecha Queda mucho mejor que si yo lo levanto Como que queda en el aire todo lo que yo agregué después Que en realidad son más notas de ese mismo acorde que estamos tocando Entonces vamos a hacer esta introducción y después vamos a empezar con la canción Voy a contar 4 Todo esto se va a tocar en total 3 veces La introducción y 2 veces más para la primera estroca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Paso el La 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Paso el Fa Una sola vez el Fa Sol Vuelvo al Do 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Me preparo para la primera estrofa Ubico las dos manos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Paso el La 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Paso el Fa 1, 2, 3, 4 Sol 1, 2, 3 4 Do 1, 2, 3, 4 Repite Vamos a probar ahora entonces la introducción y la estrofa cantada 1, 2, 3, 4 Paso el Fa 1, 2, 3, 4 Paso el Fa 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Estrofa Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como esa Ni siquiera Ni siquiera Me encontró Y repito Recuerdo todavía La vez que la decé Fue mi primer amor Y ahora escribo Tu canción Bien Y a partir de ahí Va hacia La estrofa número 2 ¿Aquí? No hay nada積able Si ya Hít Amén. Vamos a probar ahora con los acordes originales de la canción, o sea, Fa sostenido mayor, Re sostenido menor, Si mayor, y Do sostenido mayor. La introducción acá sería muy parecida. La introducción acá sería muy parecida, o sea, Fa sostenido menor, Si mayor, y Do sostenido mayor. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente videoputorial. ¡Chao! ¡Chao, corseas!